Vamos a ver... ¡Aaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Ay, madre! Es muy duro cuando se rompe una tijera. ¡Hola, hola, 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 familia! Aquí estamos hoy con un cocker americano. Mi amigo Ramón ha venido para ayudarnos a que, hay muchas gracias, ayudarnos con su pelazo que os voy a explicar cómo trabajar una campana tan característica en los cocker americanos, esta campana tan grande, tan larga. Bueno, pues os voy a explicar paso a paso y por qué... Oye, ¿por qué unas son unas campanas tan grandes y otras tan pequeñas? Lo vais a entender perfectamente en este vídeo, ¿vale? Pero que esto va a quedar guapo, guapo, guapo y que además se va a manchar menos, va a quedar más bonito. Es decir, al final es todo beneficio como los beneficios que busca en favor del bienestar animal. Aquí en nuestros amigos de MenForSan con la cantidad, la amplísima gama que tiene de productos, tremendo, todos ellos cuidando el bienestar a través de productos naturales, veganos, aceites de esencias naturales, todo lo necesario para que nuestras mascotas estén perfectas, siempre guapas, pero sobre todo llenas de salud. Pero para vosotros, para los particulares, para los profesionales, para mí, MenForSan que es el amigo más íntimo y mejor que puede tener nuestra mascota. Suscribiros al canal y quedaros hasta el final para entender a todo detalle cómo hacemos una campana como una catedral. Vamos ahora con el contenido. Importante, lo primero, tenemos aquí el codo. Entonces, justo aquí voy a poner la mano y el dedo encima del codo. Estos dedos por delante. Asegurándome, muy importante, a la hora de cortar esto, es que el hueso de la pata esté vertical. Normalmente, en la mesa, el perro está con la pata ahí, está con una ligera inclinación. Tenemos que forzar para colocarlo bien vertical, porque varía completamente el redondo, el corte, aquí o aquí. Y cuando decimos que cortamos buscando la mejor versión del perro, la mejor versión es cuando el perro coge, ¡pum!, ve otro perro a lo mejor y se planta, y se posa, y pone ahí, ¡uy! Con la pata, esto es tira la de atrás ahí, con la cabeza alta. En esa posición, en la que vamos a buscar esa que llamo la mejor versión de cada perro. Los dedos ahí encima del codo, esto aquí, asegurándonos que el hueso está vertical. De forma que yo no estoy apretando fuerte, simplemente estoy colocando, estoy empujando ligeramente por detrás y por delante corrigiendo para buscar esa verticalidad de la pata. Primera parte. Parte one. Levanto el pelo largo que me viene de la pata. Aquí, ¿eh? Aquí y lo peino. Me aseguro que está bien peinado, lo estiro y lo peino en la dirección que lleva el pelo. Es decir, no lo esfuerzo. Vamos a ver. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, madre! Es muy duro cuando se rompe una tijera. Esperemos que no. Ahora lo voy a decir. La madre que me trajo. Fijaros que ahí, en la articulación, ¿vale? De ahí para adelante lo que voy a peinar y lo que vamos a redondear de momento. Entonces, cojo aquí, con la inclinación hacia delante. ¡Venga, madre! Bueno, parece que corta, ¿eh? Falsa alarma. ¡Madre mía, qué pelo! ¡Por Dios! Pero vamos a ver, ¿te suscribes o te los corto, eh? Pues te los corto. ¡Hala! ¡Vaya pelo! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Esto no es Dios! ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡Suscrito! Vale. Ahí. ¿Veis? Con la inclinación. Esto abajo, fuera. Esto podemos hacer, si no, con una máquina o con la tijerita, con mucho cuidado. Para no dar un corte. Vale. Aquí, sí. Muy bien. Buscando eso, que vaya de la almohadilla, el pelo sale cortito a cero y da inclinación. ¿Vale? Esa es la idea. Vale. Peine de púa más larga. Hemos cambiado. Para que llegue, penetre bien abajo. Y vale. Y veis ahora, como el pelo de arriba que viene de la pata está más largo y es el que vamos ahora a tocar. Entonces, ahora volvemos a lo que decía al principio. Hueso vertical, mano por encima del codo, por delante sujeto, aseguro que está vertical. Si tengo el hueso de la pata, ahí estaría la articulación, es decir, la articulación del pie. ¿Vale? El pie. De esa articulación, pata, articulación, pie. De ahí voy a tirar una línea horizontal. ¿Vale? De esta línea horizontal, el punto que cruce esta línea horizontal con la vertical del pelo por detrás, voy a hacer un corte recto a buscar la almohadilla. Aquí, aquí está la articulación, línea, en este punto cruzaría con la vertical, ¿no? Bueno, pues aquí voy a hacer un corte recto a buscar la almohadilla por detrás. Este corte recto que vemos por fuera, tenemos que continuarlo porque esta línea quiero proyectarlo y cortarlo todo entero. así, entero, ahí, ahí, entero proyectada esa línea, ¿vale? Que realmente es este plano. Por delante vamos a hacer la misma a buscar la parte delante del pie. ¿Vale? Y ahora doy continuidad desde aquí, desde el lateral y estas puntitas, así, le damos continuidad y el pelo de delante también retraso de forma que aquí no sobresalga lo de la pata, de la vertical del pelo por delante. Gracias, Ramón, gracias. Gracias por estos besos. Claro, claro, sí, ya se me ha pasado, ya se me ha pasado lo de la tijera. Ha sido un susto. Vale. ¿Por qué tiene el cocker americano una campana, una campana tan grande, tan alargada? Bueno, ¿por qué? Porque depende, la campana en todos los perros se hace exactamente igual. La diferencia de una campana más grande más pequeña es que el hueso, la vertical, la articulación, yo tiro la línea y en donde cruza la vertical tiramos, ¿no? ¿Qué pasa si un perro que tiene menos cantidad de pelo que lo que tiene un cocker americano, esta vertical estará más metida dentro? Entonces, ¿qué pasa? Al estar más adelante será una campana más pequeñita. Si yo freno en la rodilla, pues evito ese movimiento hacia delante de la pata, igual que la de delante lo hago en el codo, en esta lo hago, vale, voy a hacer la campana, es lo mismo que en la otra, vertical de la pata, articulación, pie, desarticulación, tiro la línea, corte recto y continuidad. Vale. Vale, esta la hago un poquito más rápido, ya la habéis visto en la anterior y es exactamente lo mismo y porque lo que quiero en esta es que veáis la campana por detrás. Así. Ahí. Ahí por delante. Vale. Y ahora nos vamos a ir por detrás, verás, tengo los dedos justo en la rodilla para bloquear el movimiento y tenemos lo mismo. Mira, la pata y estaría la articulación y el pie. Bueno, desde esa articulación ya tiene una línea horizontal. Esta línea horizontal, en el punto que cruza con la vertical de los dos laterales, que lo veáis bien, de este y este, voy a hacer un corte recto a buscar la almohadilla. iría ahí la línea, ahí, recto. Estos pelos que no me gustan de la almohadilla, porque eso lo podéis hacer con la máquina también. Es más seguro. Uno, otro, voy a cruzar, otro, y ahora le doy continuidad, vuelvo a cruzar, eh, el cruzadito. Vale, entonces, fijaros cómo hemos trabajado la campana. Exactamente lo mismo, las referencias en la articulación. La articulación es la que me marca la línea para apuntar hacia la almohadilla, ya sea en la campana visto desde atrás o la campana lateral, ¿vale? Veis cómo en una y otra le hemos dado, además, no hay diferencia, que sea todo por partes, ¿vale? Una cosa, la campana lateral y luego la campana vista de atrás, la trasera, ¿eh? Entonces, hacemos una, luego otra, pero no trateis de hacerlo todo de una, porque ahí normalmente se nos va a ir vertical, unión, pa, 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 y si tenéis dudas, tira para atrás al vídeo, tira para atrás al vídeo y lo veis despacito, tranquilo, apunta que el perro va a quedar de rechupete, ¿eh? De rechupete, de rechupete, ¿verdad? ¿Cómo es de rechupete? Ahí es de rechupete, eso es de rechupete, ¿eh? Así que nada, pues nos vemos en próximos vídeos mucho más y mejores, como siempre, cada semana estar pendientes, ¿eh? Por si no sabéis a YouTube, que se está portando así un poco regulera, porque no sabéis a todos, no sabéis a todos, entonces, estar vosotros pendientes, ¿eh? y no os perdáis cada vídeo nuevo cuando semanalmente, gracias, estamos muy contentos, adiós, 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 y no os perdáis